Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy yo les traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente curioso Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, casi todo el mundo a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la nariz Si con la nariz lo deis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like Así que ahora que te suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de teorías de la película de Sonic Y que otros vídeos, que otras teorías, que otras cosas queréis ver por el fantástico, maravilloso e increíble canal, ¿eh? León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo Por favor, arroba león picarón, tenéis el link en la descripción, o sea que estáis esperando Porque jajajajajajo ¿Qué os parece si vamos directísimamente con la chicha del vídeo de hoy? Vale chicos, antes de empezar con vuestras teorías Quería plantearos a todos un dilema Quería plantearos una pregunta, dejarla en el aire y ver vuestras respuestas Así que allá va Quiero que elijáis vuestro personaje favorito de la película de Sonic 2 El que vosotros queréis que salga bajo cualquier concepto Que decís, o sale este o me pego un tiro en la córnea A ver, ya me entendéis Quiero que me pongáis en los comentarios qué personaje estáis más deseosos de ver Que si Tails, que si Silver, que si Sonic, que si Amy A ver, Sonic está claro Shadowgaming, que si Shadow, Knuckles, Rush, Metal Sonic Reón picarón en la película, no sé El que vosotros queráis, ahí lo ponéis por los comentarios Y así vemos un poquito cuáles son los personajes más queridos Y los que más probabilidades tendrían de salir en la película Así que chicos, ahora que ya habéis puesto los comentarios Los habéis infestado, los habéis llenado De vuestros personajes favoritos de la película de Sonic 2 ¿Qué os parece si vamos con lo que realmente os interesa Y os gusta a todos con lo épico y chido del vídeo de hoy Y con vuestras teorías Iván Monge Rodríguez dice León, mi teoría es que en Sonic 2 Después de que Tom y Sonic conocieron a Tails Cogieran el mismo camino de la pelota de goma más grande del mundo Y Tails diga Oh, tenemos que ir a verlas, será genial Y Sonic diga No, es un rollo, créeme Pero Tails siga insistiendo Y Sonic le diga Tom, yo soy tan pesado Y Tom diga completamente Y Sonic diga Eso me ha dolido Bueno Iván, un saludito desde España Yo también me encanta tu teoría Es muy, de verdad, mola mucho Porque es como ver una especie de flashback Una especie de recreación De lo que pasa en la primera peli Pero esta vez en la segunda Con Sonic y con Tails Sería muy gracioso Yo, de verdad Me encantaría ver algo así Pasando por el mismo sitio Tails, wow, tenemos que ir Y Sonic, no tío Es un rollo, créeme Y Tom mirándolos en plan Madre mía ¿Por qué estoy llevando a estos dos en coche? Por favor, que alguien me pegue un tiro en la córnea Porque, madre mía Veo los vídeos de León Picaron Y León Picaron Siempre se da tiros en la córnea Yo también quiero Sonic Evolution X Dice León Mi teoría es que Eggman aparece y dice Comenzó el juego Y sale el logo Sonic 2 Y aparece Sonic durmiendo Y se despierta Porque escucha que le están tirando piedras a la ventana Y Sonic dice ¿Quién es? Y Tails habla y dice Sonic, yo te conozco Y Sonic dice Ah, y después de una hora La película aparece Eggman con más robots Y Sonic dice Vamos Tails Y empieza la batalla Y en la escena poscritos Aparece Knuckles En la isla Ángel Listo, fin de mi teoría Saludos Bueno, amigos Sonic Evolution X Me gusta tu teoría Un saludo también para ti La verdad es que Estaría guay Que empezara la película con Eggman Directamente Pa Nos lo meten ahí en pantalla Diciendo Comenzó el juego Y que ahí se viera como una especie de robot Que no tienen por qué mostrar de primeras Que es Metal Sonic Pero sí podían mostrar algún indicio ¿No? Algo que al espectador ya le vaya dando juego A ir haciendo sus teorías Mientras transcurre la película Y lo de que Sonic y Tails ya conozcan Es algo que Buah, seguramente es Lo más No sé cómo decirlo Lo que más debate está creando Si Sonic y Tails se conocen ya Si Tails va a decir Hey Sonic, Sonic Hey Tails O si Tails va a buscar a Sonic Porque le han hablado de él Y no se conocen de absolutamente nada Eso es lo que más controversia crea Y también me gusta la parte de Knuckles De la... Bueno, de que Knuckles esté en la isla Ángel En Ángel Island Donde suele proteger su tesoro más preciado Ya sabemos Pero yo creo... A ver, yo creo y deseo Y espero que Knuckles No salga en la escena post-credito Sino que salga en mitad de la película Estaría... Estaría increíble Así que por favor Paramount hacerlo realidad Kati Wolf Gacha dice León, esta es mi teoría Sonic está en su cuarto Leyendo sus historietas en su cuarto Pero luego Tom le dice Sonic, ¿está listo el almuerzo? Vale Sonic va Comentados como la linda familia que son Luego Sonic, Tom y Maddie Ven una buena peli Luego tocan a la puerta de su casa Y Tom va y abre la puerta y grita Luego Sonic y Maddie se preocupan Y van a ver qué pasa Luego Sonic se queda paralizado De lo impresionante que está De ver a su amigo Tails Y Sonic dice Tails, no me lo puedo creer ¿Qué haces aquí, chaval? Luego Tails pasa a la casa Y le dice a Sonic Que tiene algo importante que decirle Se asientan en la sala Y charlan Tails le dice a Sonic Que Garra Larga está viva y no muerta Como él lo pensaba Sonic se impresiona y dice ¿Qué? Eso es imposible ¿Cómo? Y esa es mi teoría Espero sea buena Bueno amiga Kati Wolf Gacha, me gusta tu teoría Sería muy curioso Pues ver cómo llevan la nueva vida Tom, Sonic y Maddie Tranquilamente en su casa Con la cena O sea, todo súper de chill Cómo llevan su nueva vida Y de repente Toc, toc, toc Y aparece Tails Como tú has dicho En teoría se conocerían ya Es, bueno Es lo que más debate Y controversia queda A mí me gustaría Que no se conocieran de nada Que empezaran a forjar Vínculos en ese instante En el que se conozcan En la película de Sonic 2 Pero bueno Molaría que a partir de ahí Empezara todo Que Tails le contara Lo de Garra Larga Buah, sería brutal La reacción de Sonic Creo que es algo Que todos los fans Queremos ver A Sonic reencontrándose Con Garra Larga Dándose un abrazo Ay, qué bonito Qué bonito, por favor Yanina dice Estaría bueno que Tails Apareciera como un peluche Sería como un regalo Para el hijo de Tom Si es que tienen Pero se darían cuenta De que este peluche Tiene como vida Y se asustan Y de repente viene Sonic A ver qué está pasando Y mira fijamente a Tails Ya que podría reconocerlo A ver Yanina Me gusta mucho tu teoría Por cierto Es miembro chicos Cuando eres miembro Tus teorías salen Así que ya sabéis Hacéos miembros todos Me gusta tu teoría Yanina Y te voy a decir por qué Porque a ver Lo primero Lo del hijo de Tom y Maddie Yo creo que aún no lo tendrán Si es que lo tienen Creo que eso ya quedaría Para una tercera parte De la película Pero lo que más me gusta Es el hecho de que Tails Sea un peluche De que compren como un peluche Y lo lleven Y de repente Venga Sonic Toma un peluche Y Sonic se quede mirándolo En plan Este tío me suena Este que me suena mucho Y ahí es cuando Tails Se movería y diría Sonic rápido Necesito tu ayuda Y Tails Perdón al revés No que sé Que se vuelven todos locos Sonic le diría Pero Tails Porque eras un peluche Y Tails le diga algo tipo Bueno es que es la única manera Que encontraba de infiltrarme Entre los humanos No sé qué Y Sonic bien pensado Me la apunto Estaría guay Estaría perfecto El sónico dice Tom decide llevar a Sonic Al colegio Y un día tiene que llevar A sus padres Entonces Sonic lleva a Tom Y cuando le tocaba A Sonic Todos sus compañeros Se burlaban de él Diciendo que no tenía padre Entonces Sonic se enfureció Y le contó a la clase Que Tom era su padre Y que era policía Después de presentar A todos los padres Tom se fue Y Sonic y los demás Hicieron una actividad Para regalárselo a sus padres Cuando Tom recoge a Sonic Le da un dibujo que hizo en clase Y se abraza En fin de mi teoría A ver amigo el sónico Me gusta tu teoría Es curiosa El hecho de que De que Sonic Empiece a ir al colegio A mi me molaría mucho Que todo el mundo Viera a Sonic Como algo normal Lo normalizaran Que Sonic existe Que vaya al colegio Que le haga bullying Sería algo muy seguro Porque los niños son idiotas Y si ven a Alguien de otro color Y le hacen bullying Los retrasados Imaginaos Si aparece un erizo azul O sea Sería brutal el bullying Que le harían al pobre Sonic Pero no creo que pase Por el mero hecho De que al final de la película El gobierno Pregunta a Tom y a Maddy Oye El furro azul es ¿Y dónde está? Y le dicen Nah Se volvió a su planeta Tal Como que lo esconden Entonces no creo Que ahora lo expongan A ir al colegio Al instituto O a lo que sea Entonces por desgracia F en el chat Por tu teoría Que no creo que suceda Sonic el erizo Dice León mi teoría es Jackman coge el pelo de Sonic La película 1 Y crea a Sonic.exe Y Sonic.exe Y Sonic pelean Y gana Sonic.exe Luego Sonic se desmaya Y luego ya se despierta En 77 segundos Luego pelea Sonic vs Sonic.exe Jamie.exe Jamie que va con Sonic la película Luego Sonic va a su mundo Green Hill Y coge las esmeraldas del caos Luego Super Sonic va con Tommy Luego Super Sonic gana Y Sonic.exe Se va a su mundo El mundo de los .exe Fin A ver Sonic el erizo amigo A ver Ojalá Fuera esta teoría cierta Ojalá Llegara a pasar esto Pero creo que todos Somos conscientes De que Sonic.exe Es un invento de internet Que va a ser imposible Que Paramount lleve al cine Al menos a corto plazo Y menos en las películas de Sonic Como mucho Meterían una referencia De eso Estoy seguro Que una referencia A Sonic.exe Se acaba cayendo En alguna de las películas Porque habrá más de dos E incluso puede ser Que más de tres Pero que aparezca como tal Lo veo algo muy complicado Así que Fer el chat por tu teoría Neuen 10 dice Mi teoría La película inicia Con los rings En el logo de Paramount Y la intro cinematográfica De Sega Se ve la cara de un niño Y este llevaba una cámara Y resulta que estaba grabando La batalla final De la primera película Después se ve el pueblo De Green Hills Y se escucha la voz de Sonic Diciendo que después De todo lo que pasó En la primera peli Que dice que ocurre El 8 de noviembre de 2019 Toda su vida mejoró Ha aprendido cosas Gracias a Tommy Maddy A veces juega con Carl el loco Y finalmente hubo personas Que le cantaron Feliz cumpleaños Entre estas cosas Menciona que él y Tom Tienen prohibido entrar al bar De la primera película Y menciona que ahora Están dos días antes de Navidad Y después dice esto Y la mejor parte de mi nueva vida Es que Tommy Maddy Van a tener un hijo Ignoran el hecho De que me volví loco Cuando me lo dijeron Después se ve El mundo hongo Y se ve a Eggman Entrando en una cueva Y este encuentra El esqueleto De un ser del mundo De Sonic Y al lado Este tenía una bolsa De rings Eggman se emociona Por saber que al fin Podrá volver a la tierra Pero este decide Mejor ir a otro lugar Porque no lo van a aceptar En la tierra Por lo que hizo antes Este dice Que tiene una idea Eggman lanza el anillo Y ahí termina mi teoría Bueno Newen La primera vez Que una teoría Me deja como Intrigado La primera vez Que dejáis una teoría Abierta A ver que pasa Que pasaría Me ha gustado muchísimo Sería brutal Todo lo que has mencionado Podría suceder perfectamente Y yo firmaría Vamos con los ojos cerrados Que eso pasará Porque está muy guay De verdad no tengo nada Que añadir Cada uno de los detalles Cada una de las cosas Que mencionas Me encantan Así que Bravo por tu teoría Baby Así que chicos Hasta aquí han llegado Las teorías de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Por supuesto Y por favor Dejad un like Suscribíos al canal Activad la campanita Y poned en los comentarios Todas las teorías Que tengáis Para ir revisándolas En próximos y futuros vídeos Muchas, muchísimas gracias Por estar ahí Por ver el vídeo Y por apoyarme tanto Y nos vemos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!